La dirección tiene como uno de sus objetivos el desarrollo y el fortalecimiento del sector cooperativo en la provincia, con lo cual, digamos, nuestro primer objetivo es acompañar a todas las entidades en su accionar. Independientemente de ello, lo que hemos encarado, bueno, es un plan básicamente de regularización para que todas las entidades puedan estar al día con sus obligaciones institucionales también hemos generado la vinculación con el INAES a nivel nacional debido a que las cooperativas en la provincia tienen doble matrícula, tienen la matrícula provincial y la matrícula nacional, lo cual en algunos casos genera una dualidad de trámites o de, digamos, de documentación que es necesario cumplimentar. Y aparte, bueno, el tema de tener la matrícula al día en los dos ámbitos, básicamente a nivel nacional, que es el que en algunos casos las cooperativas no tienen, fundamentalmente porque hoy se hace necesario ya para trámites impositivos, bancarios, hay que cumplir con la matrícula del INAES. Entonces, digamos, nos hemos puesto como tarea que todas las entidades de la provincia tengan la doble matrícula, la provincial y la nacional. La cooperativa ya tiene su autorización para funcionar en la provincia y aparte ya ha cumplido con sus obligaciones impositivas, por ejemplo, tiene número de quid, puede trabajar normalmente. El problema surge con las entidades nuevas que tienen la matrícula provincial pero que todavía no logran su número de quid. En ese caso, digamos, se pospone hasta obtengan la matrícula nacional su lanzamiento, digamos, o su inicio en sus actividades debido a que si no cuentan con el quid, no pueden iniciar una actividad ya sea productiva, comercial o de servicios. Gracias.